Los presidentes de Guatemala y Honduras, Jimmy Morales y Juan Orlando Hernández, respectivamente, confirmaron la puesta en marcha de la Unión Aduanera entre los dos países para el próximo 26 de julio. Ambos mandatarios sostuvieron un encuentro en la Casa Presidencial Hondureña, donde ratificaron su voluntad política de comenzar la Unión Aduanera, mejorar la seguridad fronteriza y fortalecer los temas ambientales y de desarrollo económico. Lo emocionados que estamos los guatemaltecos de saber los grandes pasos que estamos dando en la relación bilateral con Honduras. Los temas de la Unificación Aduanera, los temas ambientales que nos han tenido también ocupados, más todos los temas de seguridad que compartimos son de vital importancia, así es que todo lo que estamos haciendo con el propósito de poder fortalecer nuestra relación bilateral y también nuestra participación protagónica en la solución de los problemas regionales, pues hoy creo que han llegado a un feliz término. Acabamos de conversar en el pasillo con el presidente Morales y esperaríamos tener un evento ya formalizando la Unión Aduanera para el lunes 27, canciller. 26. 26, de tal manera que iríamos a la cumbre de SICA con esta Unión Aduanera ya consolidada. El mandatario hondureño también aprovechó la ocasión para resaltar la importancia de la cooperación bilateral en temas energéticos y de seguridad. Un elemento importante es el tema también de energía. Hemos hablado, particularmente me siento optimista con algunas conversaciones al respecto, creo que debemos de identificar el tema energético como un tema estratégico para la región y obviamente también para ambos países. Para nosotros es sumamente importante que la frontera Guatemala-Honduras sea un lugar que nos genere paz, tranquilidad, certeza de lo que pasa ahí y no volver a descuidar nunca un lugar tan estratégico y especial. En el marco de la visita del presidente Jimmy Morales a Honduras, los dos jefes de Estado evaluaron los avances del proceso de integración profunda hacia el libre tránsito de personas y mercancías entre las repúblicas de Guatemala y Honduras. Señoras y señores, escucharemos de inmediato.